Filosofía en un minuto, hoy ser perfecto. ¿Podemos mejorar? Hay momentos que nos cansamos de las personas. Viste que a veces pasa que un amigo te cuenta que está mal con su laburo, con su pareja, y las primeras 3-4 veces te dan ganas de aconsejarlo y en un momento te hinchan los huevos y no querés saber más nada del tema. Estancarse, quedar trabado en un solo problema, es algo que da mucha paja. Es como tener mal wifi. Un ratito no es grave, pero si es todo el tiempo te dan ganas de rebolear el teléfono. Pero, ¿puede cambiar la gente? Rousseau va a decir que una de las facultades del ser humano es la de perfeccionarse. Es distintiva e ilimitada. Podemos mejorar al infinito. Esto que somos hoy es solo una versión nuestra con muchísimas virtudes sin explorar. El problema es que lo mismo que nos vuelve mejores nos hace mal. Donde llegan virtudes salen defectos. Es como el grano que te aparece después de comerte un tremendo chocolate. Perfeccionarnos es un camino infinito que nos llena de necesidades que no teníamos antes. Buscamos conocer porque queremos gozar, porque creemos que hay algo que vale la pena, pero ese mismo goce le abre la puerta a penas que nuestro espíritu ni sabía que existían. Hasta la próxima. ¡Gracias!